ah luego tu quieres que el yo jorón tu gato es que no quiere ahora que además la luta es que no se hagan que esto esto es más de llegar a tu voz esto es más de llegar a tu voz es que es la pero yo diré a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Coste que lo ve aquí? Creo que nos tiramos desde cálculos ah ok John qué es lo que es tu deuda si ya está llegando a otro lugar que tenés todo lo que te sacas ok yo te lo quiero yo estoy deuda yo, yo lo quiero yo te lo quiero yo te ayudame yo te lo quiero lo quiero ¿Cuál es el cual se la hizo más знакомa? Pero si, lo installationa en mi estilo de vida, a partir de la mano, por eso se lo hizo, a partir de las manos, ¿eh? Porque esa persona viene, ha dicho que lo hizo en la casa, lo hizo. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ah ya dhabiato moko haha negada de mata idia konyita eh legemona santi najoga noginya oganaisi mudo aditima omwere atufagi olia gotu ekelea ditima haha hema ineno diolia wika mwere atuwele ulewa hego konyahai tuakona agirofige toaduroshu nito karara goko haa ya uka da konyite roha mudo eh eh ne needs la a tina kane karak économique ke kai hiwa huh huh hakari ek ham him ¿Ni é? ¿Nos vio aquí lo antes? si se lo hago lo lo hacen si, yo lo hago lo hago lo hago lo hago, lo hago lo hago lo hago lo hago, lo hago lo hago amén qué mira no bajo lo que corredón losクarreros soy control Afinación un vuelvo inventando y 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 uh and i am excited and of course and it's night to be a mother i'm staying here last night to make sure that tomorrow we are having that handover now on a get in the near future so i'm happy again and this is uh the last episode i miss you and when you come back yes thank you very much as i see yeah me and that's episode the last episode at this evening uh for an occasion